En el Teatro del Colegio Diego Hernández de Gallegos tuvo asamblea la comunidad educativa de Barranca Bermeja para analizar la normalidad académica en el municipio. Al final de la misma enlace de noticias, dialogó con uno de los personeros escolares, el del Colegio La Fortuna. Nos encontramos ahorita en una déficit de infraestructura que es prácticamente inhumana. Nos tienen metidos en cuatro paredes, entre comillas los containers, que tienen unas dimensiones de 12 por 3 metros, que no entiendo cómo caben que nosotros nos metamos 35 estudiantes en esos baños. Aparte no contamos con luz, nos toca mamar calor ahí, perdónenme la expresión, pero es que la verdad, nunca tenemos agua, tenemos tres días a la semana tenemos agua. Ha habido ocasiones que tenemos dos y un día a la semana de agua. Nos toca salirnos de los salones porque no aguantamos la calor. También lo hizo con docentes que participaron de esta asamblea y quienes anuncian su participación del cese de actividades convocado por FECODE para los días miércoles y jueves de esta semana. De acuerdo a las necesidades que han presentado los estudiantes por cada una de las instituciones y el pliego de negociaciones que tienen, en términos generales, se llegue a un acuerdo rápido con la Secretaría de Educación para superar esta problemática y brindar una educación de calidad para la ciudad de Barranca Bermeja. La impresión que me llevo es que en Barranca Bermeja la educación está dando jóvenes pensantes, críticos, jóvenes que hoy en día se están apersonando de la lucha de la educación pública que deben tener todos y cada uno de ellos en Barranca Bermeja. Este martes en Personería Municipal se cumple un nuevo encuentro de esta comunidad educativa y para el próximo viernes hay convocada una mesa educativa en la Escuela Normal Superior Cristo Rey.